¿Qué es el Día del Trabajador? ¿Ustedes presupuestaban para ese día domingo? Complicado que el 1 de mayo sea un día domingo, pero estamos muy optimistas. Tenemos una convocatoria, una marcha a las 11 de la mañana. Nos reunimos en Burnes con Balmaceda. Vamos a tener una marcha por Balmaceda hacia la Feria Pinto. Vamos a retornar al centro y terminamos con un acto artístico-cultural en el Bernardo Higgins. El llamado es transversal. A todas las trabajadoras, trabajadores, gremios, sean de la CUT o no sean de la CUT, a vecinos, a sumarse a esta marcha. Yo creo que después de dos años de confinamiento, es importante estar donde los trabajadores siempre están, que es en la calle. Por lo tanto, vamos a marchar el 1 de mayo, día domingo. Ojalá que no esté tan herado. Y vamos a llevar nuestra gran consigna, que es trabajo decente y no más alza en los precios. Esta marcha se da en un contexto quizás distinto porque las negociaciones con el gobierno fueron más rápidas de lo normal. Hay una propuesta, ya el proyecto está trabajado para aumentar el sueldo mínimo a 400.000 pesos y en caso de que la inflación esté sobre un porcentaje, es de aumentar un poquito más. ¿Cómo toman esa medida? Bueno, nosotros como CUT provincial tomamos de muy buena manera y de forma muy positiva esto. Y como tú lo dices, fue una negociación sin mucho revuelo y eso también se agradece porque habla de la voluntad de las partes. Nosotros celebramos este acuerdo, sabemos que es insuficiente. ¿Y por qué decimos que es insuficiente? Porque con la alza reiterativa de los precios, aunque lleguemos a un millón de pesos de ingreso mínimo, si los empresarios no ponen de su parte, no va a alcanzar. Entonces el llamado es también a los empresarios que se le pongan la mano en el corazón, en el bolsillo y que dejen de subir los precios, sobre todo las grandes empresas del retail que son las que han ganado una enorminada de plata con esto. Así que se celebra el ingreso mínimo, pero también se celebra que esta vez no solamente fue el guarismo lo que se negoció, sino también garantizando una canasta básica. Es importante eso y eso salió de una propuesta de nuestra central también. En ese sentido, porque han existido algunas... No han sido todas felicitaciones por la canasta básica. Si la pueden explicar desde ustedes, desde la central unitaria, esta canasta básica. Bueno, esta canasta básica es estabilizar los precios de las cosas básicas que necesita un hogar. Yo sé que, como decía antes, sabemos que no van a quedar todos conformes, pero este es el inicio. También hay una mesa que ya tiene implantada la CUT para seguir en conversaciones con el Ejecutivo. Así que nosotros creemos que este es el inicio. Las medidas pueden ser flexibles, sí. Se pueden cambiar en el tiempo, sí. Y en eso estamos súper abiertos al diálogo y negociar con el Ejecutivo. O sea, esto no es definitivo, no es todo lo que hay. Y en eso, por eso nos quedamos igual tranquilos y un poco conformes con lo que hay. Entonces, insisto, no es lo definitivo y tampoco es todo lo que necesitan los trabajadores y trabajadoras, pero es un buen inicio. Ustedes esperaban que todo fuese como se ha dado, porque se reunieron también con las pymes y las mipymes que van a tener un subsidio para poder dar esta alza del sueldo mínimo. También empresarios grandes han dicho que están las condiciones para aumentar el salario mínimo. Y se dio todo para poder lograr ese objetivo. Esperaban que fuera así. ¿Qué les parece? ¿Les llamó la atención? Bueno, también eso obedece a que nuestra central también tuvo un cambio en la dirección y claramente nuestro presidente nacional ha puesto el foco en el diálogo. Ha puesto el foco en eso y es importante que las partes se reúnan. El diálogo social hoy día es súper importante porque aquí no solamente tienen que juntarse los empresarios, los trabajadores, el Estado. Y en ese sentido estamos optimistas porque, como digo, la negociación se dio en buenos términos. Y eso también obedece a la capacidad que tuvo nuestro presidente nacional y el Ejecutivo de llevar a buen puerto esto, de tener mucho más comunicación con el Ejecutivo y no hacer una constante lucha a estas negociaciones. ¿Qué es lo que hemos visto en estos días, Miguel Ángel? No sé si tiene consultas desde estudio. Junto con saludar a Elsa y felicitarla en este nuevo cargo. Recordemos que no fue fácil esto de terminar con la polémica interna que tuvo la CUT para la definición de sus autoridades. Es que recién estábamos conversando con los dirigentes de la Cámara de Comercio Detallista de la Araucanía, las pymes, los locales más pequeños. Ellos dicen que con esta situación, desgraciadamente, la única forma de enfrentar este aumento será ponerle 100, 200 pesos a cada producto para poder poner la parte que ellos tienen que poner para completar los 50 mil pesos. ¿Qué le parece eso a ella? Desde estudio, Miguel Ángel Carrillo nos pregunta, estaba recién conversando con representantes de la Cámara de Comercio Regional de la Araucanía. Ellos dicen que van a tener que aumentar un poquito los precios para poder llegar a esta alza en el salario mínimo. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, hay que estar conscientes de, como lo dije antes, que todos van a tener que poner algo de su parte. Nosotros hacemos nuevamente el llamado a los empresarios a ser conscientes de que podemos subir a un millón de pesos, pero si los valores no se estabilizan y estas alzas son sostenidas, no hay sueldo que alcance, no hay monta que alcance. Por lo tanto, yo creo que aquí la voluntad de las partes es esencial. Esencial para que podamos salir de esta crisis que estamos en este momento. Sumando y restando, si se hace esta alza o se concreta en los productos, al final no tiene mucho sentido subir el salario mínimo. Así es, así es, tú lo dijiste. No tiene sentido porque, insisto, podemos tener un millón de pesos de sueldo mínimo, pero si los sueldos siguen aumentando... ¿Y quiénes están pagando los costos? Finalmente son las y los trabajadores. Entonces ya, igual decirle a este gobierno, igual que no deben ser los trabajadores y trabajadoras los que tienen que pagar los costos de esta pandemia, de esta crisis. Entonces, o es un trabajo colectivo poner todo de nuestras partes, sino esto no va a funcionar, no va a funcionar. Tienen que estar todas las partes involucradas. Ese debería ser el camino de Miguel Ángel. Sí, efectivamente, efectivamente. Fíjese que aquí Rosa Acuña nos decía, y los nuevos negocios que recién están comenzando, ¿qué pasará con ellos? No es justo ponerle esta carga, en definitiva. Ahora, Cristian Sebastián me dice, si no eres capaz de tener una microempresa y considerar en tus costos un sueldo digno, mejor no lo tengas. Es más fácil justificar que no puedes aumentar el sueldo. Entonces, cuando nos dicen que tenemos que tener iniciativas, que tenemos que hacernos microempresarios, ser innovadores en nuestra vida laboral, con esta situación que está ahí en el ámbito económico, ¿se nos va complicando el tema o no, Carlos? ¿Cuál es la posición de la dirigente sindical? Porque claramente, cada vez que una pyme no puede continuar, son trabajadores que quedan sin pega, o sea, sacando las cuentas rápidas. Sí, nos preguntan, porque la gente igual ahí entra, la gente que ve el programa entra en el diálogo, que es bienvenido, obviamente, el debate. Porque, ¿qué pasa con aquellas pymes que están recién empezando y tienen que asumir también esta situación? Porque, en definitiva, si una pyme llega a cerrar, por equis motivo, el que pierde es él y la trabajadora que están en esa pyme. Entonces, igual se genera ahí un pequeño inconveniente cuando se dan estas situaciones, entendiendo lo que sigue, pensando en las pequeñas y medianas empresas. Complejo, complejo para nosotros como CUT que no... Que... Perdón. Es un tema complejo porque cada situación es particular. Entendemos la necesidad de las pymes y, bueno, también ahí el gobierno tiene que poner el foco y, como tú antes decías, se juntaron con las directivas de las pymes y, por lo tanto, estamos esperanzados que también ahí hay una solución para que ninguna pyme tenga que cerrar por este aumento del sueldo mínimo. Sabemos que va a haber una subvención, sabemos... Pero el Estado es quien tiene que hacerse igual cargo de estas pequeñas empresas. No podemos permitir que las pymes que tengan pocos trabajadores pierdan eso. No podemos darnos el lujo de perder esos trabajos que tanto nos ha costado recuperar después de esta pandemia que ha sido bien terrible para todos y todos los trabajadores y también para las empresas. Entendemos que las pymes tienen que reactivarse y, para eso también, vuelvo a lo anterior, el diálogo con el gobierno es esencial. Juntarse, todas las partes tienen que juntarse y ver de qué forma salimos entre todos adelante. El camino del diálogo, Miguel Ángel, y, como muy bien lo mencionábamos, hay una propuesta para subsidiar a las pymes que puedan, de esa forma, llegar al monto de salario mínimo. Que va a ir aumentando de manera gradual. Hay que resaltar esta situación.